Buenas tardes, Miguel Ángel. Efectivamente, la imagen que hemos visto en las últimas semanas, quizás en la calle donde se encuentra la mayor cantidad de bares y restaurantes de Avenida Alemania, es de locales completamente cerrados, sin atención a público en el local, utilizando la modalidad que quizás podemos decir que ha estado como de moda durante esta pandemia, que es el servicio delivery, que permite tratar de capear un poco y de mantener en ruedo, pero no se hace bastante fácil. Fue un anuncio por parte del gobierno de este protocolo que busca una eventual reapertura. Obviamente, cuando las condiciones así lo permiten, recordemos que nos encontramos en medio de una emergencia sanitaria. Estamos con Silvia Sánchez, que es propietaria de algunos locales de este estilo con que vamos a conversar justamente acerca de esta situación. Silvia, buenas tardes, primero que todo. Bueno, primero, ¿cómo se han llevado estos meses de pandemia? Ustedes tuvieron que cerrar, bajar cortinas, literalmente, en todos los locales de restaurantes, bares y restaurantes, y justamente no hay ingresos pensando en que están las cortinas abajo. Bueno, sí, mira, yo agradezco mucho la oportunidad. Efectivamente, como tú planteas, el rubro de turismo y gastronomía ha sido, yo creo que el más afectado del país. Y hemos tenido que mantener, esto es como aguantar la respiración bajo el agua, cada minuto cuenta. Ahora, se agradece que el gobierno haya emitido un protocolo sanitario ahora, porque de esta forma nos permite a nosotros prepararnos para poder implementar las medidas que el protocolo considera. Eso es muy importante. Se agradece que haya salido antes. Esperamos que las aperturas puedan ser paulatinas y con seguridad, y que contemos con el apoyo, la fiscalización, pero también con el apoyo del Servicio de Salud, porque comprenderás que esta situación es nueva para todos. Nadie sabe cómo se opera, es primera vez que vivimos una cosa como esta en el país. Entonces, vamos a tener que contar como partners con el Servicio de Salud a Caniasu. Bueno, el lado positivo es que van a haber un par de semanas, o quizás un mes, en que se pueden preparar y estar acorde a estas medidas sanitarias, donde va a haber otro tema también. Van a poder recibir mucha menos gente de la que reciben constantemente. Por ejemplo, en este local tú me decías que hay 75 mesas, 80 mesas, y hay que tener distancia de un metro y medio entre mesas. Bueno, yo creo que la cantidad de mesas va a ser importante, va a bajar la venta, obviamente, porque vamos a tener menos capacidad de carga, por las disposiciones, que se entiende. Por lo tanto, también, y los gastos se van a mantener. Y entonces va a ser un poquito difícil. Ahí tenemos que, como te digo, vivir esta experiencia. Tenemos que preparar los locales desde ya para cumplir con todas las normas del protocolo sanitario. Y obviamente, enfrentar, abrir la cortina con deuda. Porque todos estos meses que hemos estado cerrados, hemos tenido que juntar la deuda de los barrientos, del agua, de la luz, de las imposiciones. Y además de muchos trabajadores que no fueron aceptados en la EFC, que no sabemos por qué razón, pero muchos fueron rechazados por la EFC y no estamos trabajando y no están recibiendo el sueldo. Entonces, es una situación casi humanitaria y muy complicada. ¿Cómo ha sido ese proceso, Silvia, de tener que recurrir a este fondo especial para justamente tratar de proteger en parte a los trabajadores? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Y qué ha pasado con aquellos que no pudieron hacer el tránsito? Mira, el tema es bien complicado para nosotros. Igual es doloroso. Tenemos muchos trabajadores que no fueron aceptados en la EFC. Entre ellos, la mayoría son extranjeros, que están con una visa provisoria o que tienen una u otra cosa. Pero hay otros que también tienen visa provisoria y fueron aceptados. Entonces, nunca hemos tenido una respuesta clara de por qué fueron rechazados por la EFC. Segundo, la EFC, cuando nosotros pusimos la planilla, nosotros tenemos casi 80 de trabajadores, en primer lugar fue rechazada porque en la fecha, en vez de tener un slash, había un guión. Nosotros todos manejamos las planillas por Excel y al traspasarlas al sistema de EFC, genera el guión. Entonces, son cosas que obviamente uno en el momento se enojó, yo me enojé y yo no podía entender por qué nadie daba respuestas claras. Uno entiende que son procesos nuevos, que son situaciones complejas y nuevas que el país nunca ha vivido, pero quizás podríamos haber tenido como pymes, porque no tenemos staff de abogados ni staff de contadores, podríamos haber tenido un poquito más de apoyo en la operativa, digamos, y eso no existió. Creo que es un aprendizaje que tenemos que tener para la próxima vez. Al final también da esa sensación como de estar solo, literalmente, pensando en que quizás no catalogan para los beneficios que está entregando el gobierno y en definitiva es como, arréglensela ustedes y esa es la sensación. Bueno, muchos quedamos fuera del crédito COVID porque no estamos bancarizados, nosotros trabajamos todo al contado y nos rechazaron. No hemos tenido ninguna ayuda, ninguna ayuda, de nada. Entonces, la verdad es que sí, te podría decir que muchos del rubro turístico y gastronómico estamos a la deriva, estamos solos y como el grueso de la PIB nacional, que al final salimos adelante con ayuda de la familia, con ayuda de nosotros mismos, con los ahorros, pero nadie nos ha venido a tender una mano. ¿Cuánto se aguanta esta situación? Porque, claro, está el protocolo, pero no hay una claridad en la fecha cuando vayan a hacer esta repertura. Puede ser un mes, puede ser dos meses, dos semanas, no sabemos esa situación, pero ¿cuánto se aguanta con esta situación? Bueno, nosotros, para hacerte franco, nosotros no es que podamos aguantar. Las pymes hoy en día, yo te hablo por todos los que estamos acá en la cuadra y por muchas otras pymes de la región y del país también, no aguantamos un mes cerrado. Lo que sí ha ocurrido es que los caseros, los dueños de los establecimientos han comprendido que es una situación excepcional. Y también ha habido, digamos, ciertas consideraciones para los pagos, ponte tú, de impuestos, para los pagos de convenios en la tesorería, porque nosotros tenemos, por ejemplo, convenios con tesorería para impuestos internos. Si yo no pago mi convenio, me cierran la... no puedo facturar, no tengo boleta, no puedo trabajar. Ni siquiera en delivery, como estamos tratando de hacerlo. Pero eso, digamos, se ha ablandado un poco y por ese lado sí podríamos decir que había una consideración. Pero todo eso tiene que pagarse igual. O sea, esta es deuda que se está acumulando. Nosotros las pymes nos vamos a ver muy angustiadas, yo creo que a fin de año. No creo que las ventas repunten o que vuelvan a ser las mismas que teníamos. Por lo tanto, la mochila de deuda con la que vamos a tener que partir esta nueva reapertura va a ser muy grande, porque todos van a venir encima creyendo que nosotros vamos a tener plata para pagar. Por lo tanto, sí te puedo adelantar que van a haber momentos muy difíciles. Esperamos que podamos aguantar, tanto nosotros como los compañeros que están acá, todos tratando de trabajar y de salir adelante. Y esperando una fecha de reapertura. Como te insisto, lo bueno es que el protocolo se tiró antes y que vamos a poder prepararnos de alguna u otra manera, porque todo es plata. Hay que comprar insumos, hay que guardar las mesas, hay que preparar el local, comprar mercadería. O sea, agradecemos, agradece que se haya informado con anticipación. Para poder estar preparados. ¿Te escucho, Miguel Ángel? Sí, sería bueno que Silvia nos pudiera explicar el protocolo, porque habla del protocolo, no sé de qué se trata. Por ejemplo, que nos muestre una mesa con el protocolo que se está anunciando por el gobierno. Sí, a ver, ustedes que ya pudieron ver el protocolo, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que se entiende también de esta iniciativa? Porque hay distancia física de mesa a mesa, hay también un tema de sanitización del espacio. ¿Tiene varias aristas este protocolo que presentó el gobierno? Bueno, nosotros trabajamos en delivery. Nosotros no tenemos, hasta el día de ayer, anteayer, no contábamos con el protocolo, pero sí lo que hacemos es desinfectar diariamente los locales, techos, pisos, paredes, sillas, muebles, todo con abono cuaternario, con una solución de agua purificada también. O sea, ya estamos trabajando un poco en eso. Ahora, este protocolo establece muchas condiciones que van a depender de los trabajadores y de poder hacer una buena capacitación. Sería excelente que el Ministerio de Salud pudiese hacer una capacitación a los trabajadores de restaurantes y de pubs. Porque efectivamente, si tú estás en la mesa y te paras al baño, bueno, debe haber alguien en el baño que esté permanentemente haciéndolo, una vez que se utilicen las manillas, desinfectando, y las sillas también. Las mesas deben tener una distancia de un metro y medio. Los trabajadores van a tener que cambiarse de ropa, ducharse, antes de trabajar. O sea, no, nosotros como todos los locales que tienen patente de alcohol, consideran un baño completo para trabajadores con ducha. Entonces eso de alguna forma está... Ahora, no sé cómo lo van a hacer los de cafetería, los de locales más pequeños. No sé si eso es obligatorio, pero tengo entendido que sí se va a considerar para los locales que expenden alcohol, la ducha. O sea, el trabajador va a tener que llegar con su ropa de calle... El metro tiene que tener, entre comillas, un cordón sanitario en la entrada, con la temperatura, la limpieza de pie, tratar de poder, digamos, rociar a las personas con desinfectante, que no sea cloro, obviamente, para no manchar la ropa. Sentarse, disponerse de la mesa, tratar de que la carta, ponte tú, no sea física, sino que puede estar en una pared o puede estar online para que la gente manipule desde sus teléfonos y no tener que manipular algo entre una persona y otra para evitar el contagio. Entre otras medidas, bueno, es larguísimo. Tiene 20 hojas más o menos el protocolo. Es bastante extenso este protocolo. Te escucho, Miguel Ángeles. ¿Cuántas personas se pueden sentar por mesa? Ah, sí, mira, nosotros el día, hace dos días conversábamos con una persona que está en España, España está volviendo a esta nueva normalidad en estos últimos días, que se va a ver graficada ya mañana, pasado mañana, con el regreso del fútbol. Pero España ya abrió los bares, los restaurantes, tienen una capacidad máxima de personas por mesa, son 10 personas máximo en una mesa. ¿Señala el protocolo de esa situación cuántas personas puede haber máxima en una mesa o en dos mesas en esta repercusión? Sí, también señala hay un máximo, pero lo importante de todo esto, yo creo que, y yo entiendo para dónde va Miguel Ángel, pero más que la cantidad, bueno, hay una cantidad de personas por mesa, pero también es importante establecer que por televisión abierta, ustedes mismos, hacer campaña de concientización a las personas, porque efectivamente el contagio o no contagio va a depender netamente de nosotros mismos, de las personas y de nuestros hábitos y de cómo nos vamos a empezar a desarrollar en la sociedad, en las micros, en los colectivos, etc. Entonces, yo creo que para nosotros como locatarios va a ser un desafío, pero todo esto, el éxito de que podamos continuar sin cuarentena es que nosotros, nuestra población, nuestros clientes, nosotros mismos aprendamos y establezcamos nuevos protocolos para poder desenvolvernos libremente en la sociedad y eso va a ser muy importante. Desinfectarnos las manos, si vas al baño lávate las manos con jabón, anda con tu alcohol gel, haz caso, porque hay gente también que no le gusta que lo rocíen, que no le guste, lamentablemente, o que no le gusta la mascarilla, se la saca, yo he visto mucho, yo creo que son procesos que son difíciles, pero vamos a tener que aprender como ciudadanos a comportarnos también para evitar los contagios. El tratar de volver a funcionar nuevamente, luego ya de estos varios meses en que estamos, desde marzo, que está parado todo literalmente, y quizás eso es lo más complicado, el volver a retomar esta vida, entre comillas, normal. Yo creo que la vida normal, como la conocíamos antes, no va a volver a ser de esa manera, yo creo que, como te digo, va a ser todo distinto. Nos reíamos un poco de la mascarilla, que hoy día tú puedes decirle algo a alguien y nadie te va a entender nada, porque de lejos estás con mascarilla. Hay situaciones que nosotros vamos a tener que aprender, con las que vamos a tener que aprender a convivir. Hay algunas acciones que vamos a tener que evitar, los saludos de besos, y dentro de los locales donde hay espacios comunes, como los bares, los restaurantes, las cafeterías, el transporte público, etc., vamos a tener que aprender a convivir, a desplazarnos, y yo creo que ese es un aprendizaje, no solamente los locatarios de la PYME, es responsabilidad del público en general. ¿Y va a haber que usar mascarilla al interior del local? Sí, ¿cómo lo van a hacer? Porque estamos en esta nueva normalidad, este nuevo día a día, tenemos que usar mascarilla, ¿cómo lo va a hacer alguien que quiera venir al local? La persona que está comiendo, obviamente, se puede desprender la mascarilla para poder beber o comer, eso, si tú ves videos en Europa, en Italia, o en Francia, o en España, ocurre. Lo que sí, los garzones tienen que estar siempre con la mascarilla, siempre con la mascarilla, creo que no con guantes de goma, pero sí con lavado permanente de manos, etc., pero con la mascarilla puesta, y bueno, la gente de la cocina siempre ha tenido que usar mascarilla y coffee, así que no va a ser ningún problema, pero para las personas que atiendan el local, va a ser la mascarilla, sí. Muchas gracias, Silvia, por tu tiempo, también por conocer la realidad que están viviendo, han sido meses bastante complicados para ustedes, y ustedes, obviamente, están esperanzados en que pronto se pueda lograr esta reapertura, por lo menos ya hay protocolo, es un avance. Es un avance, y estamos muy contentos de que el gobierno haya decidido dar a conocer este protocolo con semanas de anticipación, pensando en que las pymes van a tener que, obviamente, hacer un esfuerzo para abrir y hacer un esfuerzo para implementar ese protocolo, así que se agradece, y esperemos que el Servicio de Salud Oroca Nia Sur también nos pueda dar un apoyo en, o sea, fiscalizando, obvio, porque es su labor, pero además apoyándonos, porque esta es una situación, como te digo, que nunca el país la había vivido, entonces, para nosotros también son cosas nuevas, hay que aprender de estas situaciones más que castigar anticipadamente a las personas si es que hay algún error, todo se puede corregir a medida que nosotros estamos abriendo. Muchas gracias Silvia, Miguel Ángel, nosotros seguimos recorriendo la ciudad para continuar informando a toda la comunidad.